De regreso y recibiendo aquí en el estudio con mucho gusto a Arturo Lanch Castillo, el ex coordinador del Centro de Idiomas de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, con una invitación para todos los interesados. Bienvenido, buen día. Muchas gracias Carla, gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Una oportunidad, porque este Centro de Idiomas tiene diferentes especialidades. Por favor háblenos de lo que se hace dentro de este centro. Fíjate que este Centro de Idiomas surge gracias al deseo y a las ganas de nuestro señor rector, el ingeniero Humberto Becerrila Coltsi, en conjunto con nuestro secretario académico, el ingeniero José Ernesto Daza Merino, de ofertarle a la ciudadanía, a nuestra comunidad universitaria, un espacio donde puedan aprender y utilizar lenguas extranjeras, no solo como un crecimiento personal y familiar, sino también para generar un impacto a nivel profesional y social. De ahí que surgen estas actividades y estamos muy contentos de iniciar estas actividades muy pronto. ¿Y cuáles son estos cursos que se están ofertando para la gente interesada? Regularmente la universidad estaba ofertando ya con anterioridad cursos de inglés y francés. Hoy en día hemos decidido hacer una apertura mucho más amplia. Estamos ofreciendo, además de inglés y francés, alemán, italiano, chino-mandarín y español para extranjeros. Estamos entonces haciendo la invitación para que no solo nuestra matrícula, sino toda la gente interesada en apropiarse de alguna lengua extranjera, pueda acompañarnos a partir del 2 de mayo, que es cuando arrancamos oficialmente ya la apertura de todos estos cursos. Cabe resaltar que tenemos maestros totalmente certificados, tenemos maestros nativos también. Entonces, es una actividad en la que estamos muy contentos de aperturar para la ciudadanía. Muy bien. Bueno, finalmente, ¿dónde podemos, todos los que estemos interesados en tener o apropiarnos, como ya lo mencionas, de una lengua extranjera, dónde podemos llevar todos estos requisitos, revisarlos, en fin? Mira, pueden, la gente en general puede revisar la página oficial de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, que es www.utetlaxcala.edu.mx, y ahí en una de las secciones encontrarán un banner que lleva por nombre CIUT, que son las siglas de nuestro Centro de Idiomas, y ahí pueden conocer toda nuestra oferta de idiomas, los requisitos, costos, convenios, paquetes, y todo lo que sea de interés para la ciudad. Muy bien. Nada más la dirección, ¿dónde están ubicados para la gente? Sí, estamos en carretera El Carmen, Chalpatlaguaya, sin número, en el municipio de Huamantla. Específicamente nos pueden ubicar en la Coordinación de Idiomas de la Universidad, en el edificio H, en el área de negocios. Bueno, pues entonces nada más tener presente que ya inician en mayo. Ya, y que estén muy pendientes, consulten nuestras redes sociales también, en Facebook Centro de Idiomas UTT, y también pueden conocer más información. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Carla. Gracias, buen día.